...tiene la palabra la diputada Jimena La Torre. Muchas gracias señor Presidente. Bueno, a menos de, a más, poco más de 48 horas del ingreso y de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, estamos discutiendo hoy, debatiendo esta ley que espero que sea la primera y no la última, por lo menos de este año, que tengamos más oportunidades en este Congreso de generar consensos y de discutir conscientemente y responsablemente las leyes que necesitan los argentinos. Esta ley que se presentó con un título, como ya se ha dicho, rimbombante y que al que nadie podría oponerse a priori de solidaridad y de reactivación productiva, está seguido por ya un oxímoron, con una contradicción que es la emergencia pública. La emergencia significa excepción y la excepción es lo contrario a lo permanente. Lamentablemente y por mucho que nos duela a todos nosotros, tenemos que ocuparnos de que esta permanencia tenga una solución de fondo, pero la permanencia hace que la excepción sea la regla. Nos han achacado y nos han criticado de que durante este debate hemos sido reiterativos. Y no hemos sido reiterativos porque estemos coacheados, ni porque estemos caseteados, ni porque hayamos preacordado el discurso. Hemos sido reiterativos porque estamos todos de acuerdo en que hay bases, hay cimientos que no se pueden resignar. Y son las bases constitucionales. Son los cimientos de una democracia republicana. De una democracia que solo habilita los procedimientos de excepción en casos de excepción. Y que no negamos la constitucionalidad de los decretos de necesidad de urgencia o de las leyes de emergencia. Pero cuando estas leyes de emergencia tienen interpretaciones laxas, demasiado extensivas para incluir dentro de la excepción a la regla y para delegar poderes del poder al que le corresponden, que es este Congreso de la Nación, a un poder ejecutivo que va a tener superpoderes con una discrecionalidad absoluta para reglar en materia que está solamente reservada al poder legislativo, creemos que se cometen abusos, que se cometen excesos y que se roza la inconstitucionalidad. No es lo mismo la aplicación del artículo 76 de la Constitución Nacional que caer en el artículo 29 de la Constitución Nacional con el otorgamiento de la suma del poder público al poder ejecutivo. Estos requisitos que el artículo 76 establece para habilitar este procedimiento de excepción son justamente la existencia de la situación fáctica, esta situación fáctica que no tienen que describirnos con discursos que intentan sensibilizarnos porque no tenemos carencia de sensibilidad, no tenemos carencia de empatía con la realidad, conocemos la realidad a lo largo y a lo ancho de nuestro país, pero también conocemos que hay métodos y formas y que hay distintos poderes que tienen que ocuparse de las facultades que constitucionalmente le corresponden a cada uno y gestionar con las herramientas que le corresponden. Las leyes de emergencia, como ya dije, están habilitadas constitucionalmente y de hecho tenemos vigente una emergencia sanitaria, tenemos vigente una emergencia alimentaria, respecto de la cual no hubiéramos tenido ningún tipo de reparos en seguir discutiéndola en este recinto y en el Senado de la Nación. Ahora, esto no significa habilitar una ley de emergencia ómnibus que habilita 9 emergencias con más de 11 facultades delegadas y esas facultades delegadas a la vez no sé si son 11 porque tienen cláusulas abstractas con términos sumamente vagos que habilitan a que eso se desprenda en más y más facultades delegadas al Poder Ejecutivo que pueda utilizar con absoluta discrecionalidad. La discrecionalidad es lo contrario al control y el control es necesario en una República Democrática donde existe una división de poderes que tienen que funcionar con contrapesos y justamente controles democráticos. Antes de terminar, porque el tiempo corre, quiero hacer una pequeña referencia a la emergencia energética. Hasta este momento he sido presidente de un ente regulador, un ente regulador eléctrico como el que hoy se pretende intervenir a nivel nacional. Creo que esto es un avasallamiento más respecto de la división de poderes. Se eliminó o se dijo que se eliminaba el artículo 85 que permitía al Poder Ejecutivo desarticular y desarmar y desguazar los órganos descentralizados y autárquicos pero se conservó este título tercero donde se permite lo mismo respecto de los organismos de control. Los organismos de control son autárquicos, el marco regulatorio existe y las leyes se cambian por otras leyes y para eso estamos nosotros acá. Respetemos el mandato constitucional, respetemos el voto de quienes nos han puesto en este lugar, hagámonos responsables y seamos comprometidos a dar las discusiones y generar los consensos y no subestimemos ni nuestras capacidades ni tampoco la capacidad de los votantes que entendieron que somos sus legisladores y que el Poder Ejecutivo tiene otras funciones y las herramientas suficientes para hacerse cargo de las obligaciones que le competen. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.